de los chupas de este tema de este pile gente criticando parte lo que me ganao y este de palomo y la macaste pasate de palomo y la macaste pasate de palo el hombre bienvenido a su canal de historia urbana su canal de música urbana y entretenimiento espero que estén bien feliz 2022 señores y yo gracias a dios estoy bien y estamos en principio y los artistas están dando mucho de qué hablar empezaremos con el alfa el jefe featuring secreto el famoso biberón quien colgó esta foto y dice lo siguiente los únicos dos en el salón de la fama del dembow más de 10 años de éxito papá secreto y mi jefe chael produciendo los amo al parecer es una nueva colaboración del salón de la fama el alfa el jefe featuring secreto el famoso biberón algo muy esperado ya que ustedes saben que secreto y el alfa no habían colaborado directamente solo en un tema este puede ser el primer tema solo del alfa el jefe featuring secreto el famoso biberón que esperan ustedes qué opinas tú comenta en la caja de los comentarios suscríbete al canal apoyan ya vamos camino a los 100k señores y 100k gracias a ustedes señores todo lo que está picando en las redes sociales lo más picante de las redes se lo traigo yo su pana y amigo daniel y señores ustedes saben que yo siempre le digo que ha hecho un fil es el futuro de los vídeos vídeos 4k drone bailarina entrevista detrás de cámara estudio de grabación todo lo que es un artista necesita nosotros lo tenemos estamos en oferta 20% de descuento sea si el vídeo que usted necesita le sale en 10 mil pesos usted le quitó un 20 así estamos en hacha un fin en oferta 8093 19 8365 ya ustedes saben mi gente el alfa el jefe featuring secreto el famoso biberón cuántos millones de vio usted el musicólogo que no está viendo cuántos millones de vio va a coger este tema coméntanos en la caja los comentarios no olvide que es secreto una persona que tiene más muchísimo año desde antaño desde el chaleco desde que salió el chaleco secreto no ha dejado de pegar disco ahora que está un poquito flojo y el alfa el jefe que es el artista número uno ahora mismo de república dominicana comenten no se olviden suscribirse activen la campanita y ya ustedes saben todo lo que están matando en la avenida el alfa el jefe featuring secreto le habla daniel y esto es historia urbana hasta la próxima el hombre